Una comunidad como la que queremos, en la que no hay ni zánganos ni polizones. Y digo eso de polizones para referirme a un problema que vosotros vivís con una intensidad tremenda. He ido ahora con Rodrigo a ver el poblado este aquí en Canformoso. Es absolutamente inaceptable que en las tierras de España sigan habiendo esos poblados que siguen viviendo del cuento, enganchados a la luz eléctrica, sin agua, en condiciones absolutamente deplorables. Y los ayuntamientos y el gobierno regional no pongan fin a esa forma de vida que es exactamente lo contrario de lo que nosotros, nuestros mayores, han ganado para España. De querer defender vuestra tierra, vuestros empleos, vuestra dignidad, vuestra familia y la seguridad en las calles.